Me encanta esta sección, es una de mis favoritas. Y esta vez Santiago Vargas se fue a conocer al mago Juan Álvarez, quien es un muy reconocido en este medio. Vamos a ver qué le preguntó, gordito, porque en el avance que lo dejó sin cabeza, ahí me dejó impactado. Vamos a ver qué magia, magia hizo Juan Álvarez con Santiago. Dejó a limpar a su cultura. Conventura. Hoy les tengo un invitado. Show, así, magia, ilusión, de todo lo que a usted le gusta. Estoy en la casa de Juan Álvarez, uno de los mejores magos de este país. ¡Juan! ¡Qué bobo! ¿Así? Así. Y lejos. A ver. Atrás. El del abrazo. A eso vengo. ¿A crecer? Claro. Yo hago magia, pero no hago milagros. 17 de octubre, sábado, el mejor espectáculo de magia virtual del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque lo puede ver todo el mundo en su casa. Si está en Miami, en Costa Rica, en República Dominicana, en Bogotá, en Miami, donde quiera lo puede ver. No, mire, usted coge un pedacito de servilleta en su casa y lo prende. Y cuando lo prende, se va convirtiendo en un billetico de un dólar. Y es que la gente dice, venga, revísenlo. ¿Usted puede hacer así con todo mi vuelo? Más actual. Yo quiero que usted, por ejemplo, usted es capaz de, por ejemplo, a mí, a desaparecerme y aparecerme, sobre todo, en la casa de Jessy Uribe y Pabla Jara. Es que quiero conocerte más el sudado. Luis, a Fernanda y Pipe, bueno, yo quiero estar en primero. Cuando salga de chino y cuando nazca, yo quiero estar ahí. O sea, como meter la mano al sombrero y sacarlo del conejo. Aparece en el hospital y se confunde si es el bebé o este bebé. A mí lo único que me hace falta para triunfar en este medio es el turma. Crecer. Claro. Con permiso el micrófono. Entonces el micrófono para crecer. Si está acá, yo voy a intentar que el micrófono quede por acá para que crezca. ¿Listo? ¿Preparado? Listo. Preparado. Concéntrese. Ok. Listo. Sienta como, Santi, como las piernas se empiezan a alargar. Se empiezan a alargar. Ahí vamos. Mira, 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 mira. Ahí, alargándose un poquito. Uy, y... Mira, 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 mira. Ay, Juan. ¿Ahora sí quedó el tipo? ¿Qué más? Ahora sí. Voy a cobrar más. Juan, yo le tengo a usted un reto, pero usted hoy va a tener la oportunidad. ¿De qué? De quitarme la cabeza, descabezarme como muchos famosos han querido. ¿Descabezar? Por tanto, chisme. Muy fácil, permiso. Yo me quedo con el micrófono. Mire, así se descabezan, Tiago. 3, 2, 1, así. Ahora sí, para arriba. Espere. A ver. Él lo pidió, what you see is what you get. Juan, eso es The One. ¿Desaparece? Va. Lo sé todo. Déjamelo ahí, hasta ahí llegamos el show, se acabó eso. No, me quema de vuelvan a mi santo y cómo va a ser, pero me encantó. Oye, les tenemos unos regalos muy especiales porque ustedes saben, aquí en Lo Sé Todo nos encanta consentirlos. Tenemos The One Show, que es la última creación de este maravilloso ilusionista colombiano Juan Álvarez, es más interactiva y obviamente con participación del público desde su casa. Mira, historias gordito, comedia y mucho asombro serán los ingredientes de este maravilloso show. ¿Cuándo? El sábado, 17 de octubre. Y a los primeros cinco que llamen, se podrán llevar un regalo, una entrada a este espectáculo increíble. Mira, facilito, anoten que no, repito, 410-7325 en Bogotá o el 410-8420 para que puedan participar por estos regalitos.